Aquí comienza el Pulso del Fútbol de Caracol Radio, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, una cordial bienvenida en este día miércoles 7 de noviembre. Tenemos hoy final de la Copa Colombia o Copa Postobón, Nacional Pasto en Medellín. Tenemos tres juegos de la Copa Sudamericana, tenemos ocho juegos de la Liga de Campeones de Europa y las novedades del fútbol que no faltan. Don Iván, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va, Hernán, señoras y señores? ¿Qué tal? Amanecimos octavos, ¿no? Ah, en la clasificación. En la clasificación de FIFA amanecimos hoy de octavos. ¿Y por qué no subieron un puesto? A ver, primero España. Sí. Segundo Alemania. Sí, tercero. Argentina, que viene a hacer una muy buena campaña en la eliminatoria. Subió. Cuarto Portugal. Sí. Quinto Italia. Sexto Inglaterra. Séptimo Holanda. Nosotros somos octavos. Rusia noveno. Croacia diez. Los que están muy abajo son Brasil y Uruguay, ¿no? Uruguay llegó al puesto once, cayó al puesto once después de una muy mala presentación en el último doblete de eliminatorias. Y Brasil quedó en el puesto trece, porque Brasil no ha hecho partidos oficiales. Ah, es la explicación. Es la explicación. Brasil ha jugado contra Irán y contra unos partidos chacachaca. No son partidos oficiales, porque no tienen competencia, porque ellos no están en la eliminatoria, lo cual no es justo con Brasil. Sí, ahora... Y México es catorce, Hernán. México bien, ¿no? Sí, sí. Pero muy bueno lo de nosotros. Sí. Octavoces. Muy bueno. Eso, pero eso es bueno, pero eso no nos da a nosotros más allá de que Bedoya tenga derecho a cobrar plata ahora sí por presentar la elección Colombia. Y de que le paguen un buen caché, por ejemplo, para jugar contra Brasil. Eso es lo único que significa. Que ahora si hay adversarios, hay rivales, se vuelve un equipo apetecible para tenerlo como sparring y hay que pagarle. Y como ahí gana la federación y el empresario, espero que también le paguen a los muchachos un buen premio. Y los viajan, los lleven en primera y todo ese tipo de condiciones. Estoy a punto de proponerlo para la junta directiva de la FUTCOL, de la Colpufutpro, esa cosa de... Sí, pero... Porque usted está pensando en el dinero, los muchachos. Sí, pero usted está pensando en Bedoya y en los empresarios. Entonces hay que darle claro, porque los que sudan son otros, ¿no? O cree que Bedoya suda mucho en los partidos. Bueno, mire, señor, vamos con nuestros correos, que son bastantes. Entonces, hombre, siempre nos preguntan y vuelven las preguntas de este tipo, Santiago Arias, de este tipo de preguntas, digo. ¿Para qué sirve la media luna, que está cerca del área chica? ¿Ah? Que si es un adorno. Pues, hombre, yo veo que la utilizan mucho en, por ejemplo, en el penalti, ¿cierto? Sí. Que los jugadores se acomodan en las rayas, que son paralelas al arco y en... Para el inicio del partido, que la plata tiene que traspasar la media luna, ¿no? Sí, sí. Pero no es que sea, pues, una cosa así. Así no, no, que si media luna puede jugar, yo creo que sí, ¿no? Vaya a los campeonatos de liga y verá que eso no existe. Existe el área chica, marcada. Sí, las dos áreas. Sí, pero... Gloria Villada manda una retahila. ¿Qué? Que no van a presentar el fútbol el próximo domingo, que suspicaces, quiero decirle a la señora Gloria Villada. ¿Cómo que no lo van a presentar? No, no, es que ella está completamente equivocada. El fútbol el próximo domingo va de la siguiente manera. A ver, cuente, a ver. Va a las 3.15 va el partido entre Quindío y Medellín por RCN Televisión. ¿A 3.15? 3.15. Va a los tres partidos importantes, Santa Fe, Chicó, Quindío Medellín y Pasto Cúcuta. O sea, 3.15, por RCN Televisión, va Quindío Medellín. Y a las 3.15, es el partido, pero va a haber transmisión desde 40 minutos antes, va Boyacá, Santa Fe, Boyacá, Chicó, y Pasto Cúcuta. Seguramente Pasto Cúcuta sea el partido base por fútbol profesional colombiano. Entonces sí lo van a transmitir, doña Gloria, para evitarse ese mensaje lleno de suspicacias, donde hemos una total desinformación. No, no, la señora está preocupada porque los partidos van a la misma hora los que tienen que, ¿no? No, no, es que el mensaje de ella es, es increíble que esto se esté dando, se habla que hay trampa, no. ¿O cual trampa? No, no, no. Que no escriba abobadas en ese documento mejor y verá que es más fácil. No, pero no la regañes, simplemente hay árbitros, hay árbitros muy regulares, eso sí, tengan cuidado. Árbitros, sí, árbitros, los malos que hay. Pero Hernán, mire, 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 Hernán Peláez, Hernán Peláez, Hernán Peláez, como decía Pardullada. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que te decía Peláez? No, con la R que él se le pegaba a la R. Hernán, después de ver ayer el árbitro del Manchester City contra el Ajax, digo, los de aquí son muy buenos. ¿Cómo le parece el gol, la jugada de gol que le anula a Nagüero? Insólito. Y en el último minuto, mire, agarraron a Balotelli, lo cogieron de la camiseta, lo cogieron del brazo. Un penalti de aquí a Cafarnaún y el sinvergüenza de este árbitro ni lo pitó inmediatamente por evitar que le reclamaron terminar el partido. No, atracaban al Manchester City. Pero ahí, inclusive, Iván, hay una protesta grave de Balotelli, ¿no? De Balotelli, si no, se va a desancionar, que es lo peor de todo. Pero le hicieron un penalti, pero Hernán, como diría Javier Giraldo Neira, catedralicio, impresionante. Y eso era para dejar al Manchester City en carrera, porque ganando ese partido quedaba en carrera todavía, ¿no? Hoy no tanto, hoy ya quedó... No, no, hoy ya está eliminado. Hoy ya está eliminado. Hoy quedó, ya lo recudieron. Bueno, pregunta Jorge Sabogal. Sí. Dice que, por favor, le expliquemos desde Calgary, ¿qué es eso del punto invisible por su gran campaña? No. De ayer lo hicimos, lo volvemos a hacer hoy. Rápidamente, sí. No es un punto real, es algo teórico. En caso de empate en la primera posición del grupo, Millonarios accedería, o accedería el equipo que sea segundo, que será la cabeza del segundo grupo. Exactamente. Se utilizará solamente... Es condicional. Exacto. Sí. Solo y solo sí se presenta un empate en puntos en el primer lugar, ¿no? Y en todo, ¿no? Sí, señor. Bueno, mire, Jorge de la Hoz, que está residente, pues reside, perdón, en Australia, me dice, hombre, Alexander del Piero, que se vinculó al equipo de Cigney, pues con su presencia ha despertado una buena inspiración a los australianos. Y hay otro jugador que llegó, Emily Heskey, que había jugado en el Liverpool, y me dice que recuerdan con mucho cariño en el Newcastle Jets de Australia a Milton Rodríguez, quien estuvo en la temporada 2006-2007. Vea usted, dejó buena imagen, dejó don Milton por allá. Juan Gutiérrez, sobre un tema que tocamos ayer, pero no responde, Juan, el tema, dice, Canocho se escribió en el barrio La Toma, y el papá de Jairo Arias, quien fue zapatero toda la vida, sí pudo haber trabajado con Fonegra, cuando se fundó Confinciones Wink, el Canocho amante de la noche de la música de Cuba y el Caribe, cuando el cáñamo de la India estaba proscrito, no como ahora que cualquier perico de los palotes, disque sonero. No, Odasir Riquede, tiene nombre brasilero, dice que hay... ¿Cuántos Odasir llegaron a Colombia? Yo recuerdo uno de la Unión Magdalena. Se llamaba Odasir Leandro López, un puntarito. Sí, ¿cuántos Odasir? Creo que hay otros. No, el otro fue Odimar. Odimar. Ese que estuvo por Santa Fe, Odimar. Mira Iván, este señor dice que ha escuchado a Fabián Vargas, no sé dónde, que él quiere regresar a la selección. Pues mire, sí, muchos jugadores quieren, pero yo creo que Vargas en este momento no tiene puesto. No, 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 dado el nivel, dado el nivel de Valencia, dado el nivel de Sánchez, dado el nivel de Guarini y de Aguilar, no creo. No, no le veo por ahora posibilidad. Leonardo Hernández dice, luego de escuchar el ranking de técnicos que más tiempo han dirigido un equipo, quisiera saber si hay un ranking con técnicos de selecciones nacionales. No, 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 no creo. Yo no recuerdo un técnico de selecciones nacional que ha durado mucho tiempo. No, no, no. Mire, y eso lo hacen aprovechando mundiales, por ejemplo, pero... Hola Iván. Máximo dos mundiales un técnico, máximo, máximo dos. Juan David Roldán dice que pronto se dará la venta el Medellín, pero que pregunta él qué va a pasar con antiguos trabajadores o proveedores... Ni idea. ...que les deben mucha plata. Dice el señor, este es el uno que cobra. Dice, cuando nos acercamos a cobrar, el señor Julio Roberto Gómez nos regaña y nos manda para otro lado. Pero nosotros no podemos hacer nada. Nada, nada. Pues contamos, y decirle al señor Julio Roberto, que lo ponga bravo porque cobra, que esas deudas no las adquirió él, son de Ciro, pero a él le toca responder. Ah, sí, le toca. Sí. Bueno. Hay que decirle al señor que lo está llamando a esta hora, que está la hora del programa. Escribe en Hinchas de la Barra La Saludable, tu segura compañía de equidad, reclamándome por lo que dije ayer, y dice... Queremos contarles que equidad seguro sí cuenta con hinchas, que no solo son empleados del sector cooperativo, nosotros la Barra Saludable somos bogotanos, colombianos que vamos al fútbol, buen desempeño del equipo, que son más de 60 personas, muy bien, es una Barra Bravo. ¿Cómo se llama la Barra? La Barra La Saludable, felicitaciones, muy bien. Pero eso no cambia mi concepto, que es un equipo muy bien administrado, muy bien organizado, pero sin pique, sin sabor, sin nada, porque es que 60 hinchas no son Navarra, son 60 amigos. No, lo que pasa es que también hay que decirlo, estamos hablando de un campeonato que ya pasó hace rato, los 60 años, y hay equipos que llevan 60 o más años compitiendo con equipos que están de aparición reciente. Eso armar afición o... Eso es bravo. Eso se demora. Eso se demora. Ahora, pregunta Fernando, el equipo de Rusia en el Mundial, bueno, no se llamaba Rusia, se llamaba la Unión Soviética, ¿era tan importante para catalogarse glorioso? Sí. Sí. No era porque... No, venía de ser campeón de la Eurocopa, Hernán, había ganado la Eurocopa en España, y entonces era un equipo muy sólido, era un equipo muy potente, tenía nada menos que Yacin, tenía Pony del Nelco, tenía Ivanov, no era un equipo neto. No, no, había un delantero que llamaba Mitraveli. Metreveli. Ese, Metreveli, ese era un equipo muy bueno. Pero mire, Iván... Y tenía Yacin, que era la gran... Sí, y aquí, pues esa es la respuesta que le damos al señor, pero quiero decirle, ese partido no fue tanto por, digamos, por el... por haber... fue la forma como Colombia empató ese partido. Fue la remontada, ¿no? Sí, sí, exacto, no tanto porque era Rusia, y no por la manera como Colombia remontó el partido. Bueno, ese tema de Piqué y Puyol sí se nos volvió una novela, ¿oyó? Es que usted pone a decir unas cosas que... Pero, señor... Responde por lo que usted dice, señor. No, yo dije... Yo no... Señores, yo me lavo las manos, para mí Piqué y Puyol son dos muy buenos jugadores, el señor fue el que... Para mí no... ...que responda a él. Sí, no, para mí son jugadores discretos. Yo no tengo que responder por lo que usted dice. Ya, ya, discretos. Mire, sigamos... Son muy buenos jugadores, campeones del mundo, y campeones de la Champions, son dos muy buenos jugadores. No, señor. César Olarte, ¿por qué será que en Colombia no se usan los extremos con perfil cambiado? Sí, en Colombia no están... Quiero decirles, ¿sabe a quién veo jugando con el perfil cambiado? Lo cambiaron totalmente. Este nuevo técnico de Loporto está poniendo a James por la derecha. Juega por la izquierda Varela, juega por la derecha James, con el perfil cambiado de modo que puede enganchar y pegarle al arco. Esa es la nueva tendencia, ya le he visto tres partidos seguidos a Loporto, donde James juega volcado a la derecha. Pero estaba pensando, tiene razón el oyente, ¿sabe que aquí estaba pensando qué equipo colombiano del momento utiliza, por ejemplo, a un zurdo por la derecha? Bien. Tal vez Felipe Pardo en el Medellín. Ah, pero la izquierda de Pardo, no. No. ¿Sabe que he visto a Pajoy jugando volcado a la derecha? Ya ve que sí. Y he visto a Avilés volcado a la izquierda. Maneja los perfiles. A veces los hace Osorio y les cambia los perfiles. Sí, yo creo que... Pero no es habitual en nuestro fútbol. No, no, no. Soy de Medellín. Ah, pero este señor, James Rivera, démosle crédito. Él hace la siguiente reflexión. Si Medellín empata con Quindío, Santa Fe le gana a Chicó, y el Cali gana 4 a 0. Entra con 24 Medellín. En Medellín, sí señor. Bueno. Sí. Bueno, todas las cuentas son valientes. Todas. No, si quieres llamamos a Chema y llenamos el programa con eso. No, tampoco. Roberto Benítez García nos envía un blog que él había escrito sobre el descenso anunciado del Real Cartagena. Bien escrito, interesante. El señor lo había visto. Eso se veía venir. Eso desde que tenían a Van Emmerac y a Falsil y cómo se veía venir. Roberto Benítez lo había anunciado con un blog desde hace mucho tiempo. En las cuales mucha gente en Cartagena veía venir ese descenso. Ahora lo que hay es que tomar medidas. Me dice aquí el señor Eduardo Franco que el Cali juega... ¿El Cali juega a dónde? Porque me dice que viajará una nómina sub-19 a Barranquilla. Sí, juega en Barranquilla el sábado. Una sub-19, ¿cómo le parece? Sí, pues eso es lo que conoce el muchacho, ¿no? El técnico. Sí, es cierto. Fernando Franco, sobre la frase de Cristiano Ronaldo, de que él votaría por él. Dice, sencillamente muestra un nivel de arrogancia y complejo de Napoleón que se vuelve insoportable. Bueno, son opiniones. Hay gente que le parece que es muy valioso que él tenga personalidad y lo diga. Cada cual lo asume como quiera. ¿Cómo? Pues, señor... ¿A usted le parece bien? No. No, no, yo le pregunto a usted. A usted le parece bien que Cristiano Ronaldo diga, ¿yo votaría por mí mismo? Bueno, pues si es un tipo de godista y él solo, pues dirán que sí. Sí. A mí me parece mucho más coherente y más sensato lo que dijo Casillas. Dijo, no sería ético votar por mí mismo. Vale. Y eso muestra la interna cómo está ahí. No, pero... Hombre, Carlos Cohen Manrique nos manda algo... Ah, pero para un momentito. Sí. Para un momento. ¿Usted cree que esos senadores, hijos congresistas, en esas votaciones... Ah, ellos votan por ellos mismos. Ah, bueno. Listo. Ahora sí sigamos. No, el hecho es que Cristiano no puede votar por él. Ah, no. Y él sí podría votar por él. Pero es público. Sí, porque lo hace un público. Ah. Él sí podría votar por él, por una razón, hermano. Porque él es el capitán de Portugal y él tiene derecho al voto. Él podría votar por él. Pero que haría muy mal. Pero bueno. Ah, pero no. Hay gente que dice que le parecería muy bien que él votara por él mismo. Bueno, está bien. Bueno, mire, nos envía Carlos Cohen un artículo sobre... No sé si usted vio el partido de Atlético de Madrid contra Valencia. No. El pisotón en la cara que le metió soldado a Radamel. Que le rompió la frente. De otras cosas, Radamel hicieron en ese partido tres penaltis. Tres agarrones de camisetas de Radamel cada vez que entra al área. Se ha vuelto tan peligroso, es tan potente, va tan duro a buscar la pelota. O sea, que ya Hernán, es que lo agarran es con llave Nelson. No le va a decir lo que le dio en la esposa. Pero hay una cosa... Y cayó y saltó a la presión en la cara. Para mí fue penalti. Dos penaltis le hicieron en el primer partido. Iván, en el caso de Falcao, sí, sí, no está jugando a favor de él esa determinación interna del Atlético de Madrid. Por ejemplo, mañana juegan en Copa... Mañana no va. Por eso, no va otra vez. Entonces, alguien escribe hoy. Va a ser muy difícil, pues claro, si no juega. Que repita lo de la vez pasada. Pero él está tocado y lo quieren aguantar. Pero yo también, en el fondo, pienso lo que han dicho. Que lo están aguantando, que si hay una venta. Ahora sí estamos de acuerdo. Que sería muy injusto que no se diera y hubiese perdido la Liga de Europa por estar con ese... Bueno, ese es un riesgo, ¿no? Que se haga o no se haga. Ya cuando hoy, por ejemplo, ratifican lo que ayer dijimos aquí, en este programa, sobre el caso de Jackson, que lo estaba buscando el Chelsea, ¿no es cierto? Y dimos la cifra. Hoy se une otro equipo inglés, creo que es el Liverpool, al interés por Jackson. Entonces, en Inglaterra, puede ser una manera de negociar, ¿no? De decirle al Atlético de Madrid, así, mire, está muy caro y más bien quedamos con Jackson a ver si los del Atlético va. El Atlético de Madrid no se mueve de la cláusula de rescisión. De eso pueden estar absolutamente... ¿De los 60 no se mueve? 60 de ahí no se mueve porque sabe que tarde o temprano... Ahora, lo que no sé es si a Radamel Falcao le interese que aparezca un Ansigo, aparezca un Zenit, o aparezca un Dínamo por allá, de bien arriba, ponga la plata y él se vaya por allá. Yo no veo a Radamel con ganas de jugar en un fútbol, no digo que inferior, pero un fútbol no tan publicitado. Ah, pues sí, pierde presencia mediática. No es lo mismo jugar en Rusia que jugar en Inglaterra, ¿no? Sí, aunque puede que cobre más en Rusia que en Inglaterra. Sí, pero yo no veo a Radamel en el tema económico desesperado por la plata, no, a Radamel lo veo con ganas de gloria, que es diferente. Bueno, señor, permítame, por favor, una pausa en el pulso de Caracol. Regresa el pulso del fútbol Caracol. Hombre, Iván, hay un correo y lo he reservado para este pequeño segmento. ¿Usted sabe cómo se llama el técnico del Borussia Dortmund? Sí, señor, Jürgen Klopp. Bueno, y le quiero contar... Muy buen técnico. Pero mire usted lo curioso de la vida. Ese muchacho fue un... se destacó muchísimo en segunda división de Alemania. Es el correo de Hux José Doñate. Correcto. Él dice que este muchacho era delantero, este señor, y terminó siendo defensa, o sea, hizo todo el recorrido de campo. Eso se ha dado ya con varios jugadores, inclusive aquí en Colombia. Aquí se dio al revés. Silva Pacheco vino como defensa, terminó delantero goleador, y en el exterior ha sido delantero. Jaime Rodríguez arrancó de centro delantero y terminó de defensa central. Exacto. Contrera, Moisés Pachón arrancaron de punteros, terminaron de laterales. O sea que eso es normal. Pero en este caso, este señor, Iván, y vale la pena decir, ese equipo del Borussia tiene varios jugadores de la selección alemana. Hernán, ese es un señor equipo de fútbol, ayer me vi en ese partido que estuvo bastante bueno. Ese es un señor equipo de fútbol con unas transiciones, con unas cosas tácticas tan interesantes, pero así, y tengo pedazos, me lo voy a volver a ver porque vi unas cosas interesantísimas, el tipo es muy interesante. ¿Usted lo vio la gorrita que usa? Usa una gorra que dice Poller, que quiere decir jugador de la calle. Jugador de la... ah, bueno. ¿Y usted sabe que ese jugador, ese técnico Jürgen Klopp dirigió a Elkin Soto en el Maze? ¿Ah, sí? ¿En el Maze? Sí, sí. Eso nos cuenta aquí José Oñata. Qué bueno. Pero mire, Iván, lo que quiero decir es que en estos días hablábamos de esos equipos que salen a proponer, ¿cierto? Que dicen, no. Uy, qué susto. Está Cristiano Ronaldo. ¿Cómo le pareció a este equipo el desenfado que tuvo para ir a atacar al Real Madrid a jugarle de igual a igual, como tiene que ser? Es que venían de ganar. Sí, claro. Entonces los tipos dijeron, ah, ellos están esperando que nosotros los vamos a defender. Pues no, vamos a salir a plan... ¿Y qué organizaba Lepe? Mejor dicho, menos mal... De seis puntos le hizo cuatro. Iván, menos mal, Ozil empató y perdió el Manchester City. Sí, menos mal, porque si no, el Real Madrid estaría hoy cargando los muebles viejos. Exactamente. Entre otras cosas, Hernán, le digo que veo muy equivocado a Mourinho. Primero, él hace contratar a Luka Modric, el croata. Por él pagan 40 millones de euros. Ese muchacho lo ponen de volante de marca y Luka Modric no es un volante de marca. Entonces, a él no le dan la pelota porque el Real Madrid juega al pelotazo. Ayer jugó al pelotazo. Entonces la pelota no pasa por Luka Modric y Modric quiere salir jugando desde el fondo. Y no es un quitador de balones. Entonces, para el segundo tiempo, lo pone en evidencia Mourinho, que fue el que lo hizo comprar. Lo saca y mete a E100 para tener un volante más de marca. Y entonces ahí el Real Madrid se organiza desde la recuperación de la pelota. Pero yo veo que hay cosas... Además, se le lesionó Higuaín. No, no. No, por eso. Pero yo quiero destacar lo del Borussia. Hay equipos que salen pensando, yo soy capaz. Y ese equipo tuvo un carácter, una personalidad impresionante. Muy buen equipo. Es de manera que... Es uno de los candidatos al título. Ese técnico empieza a tomar... Yo no digo nombre porque lo deben conocer ya bien, pero empieza a tomar ya caricia internacional, ¿no? Ese tipo es campeón de la Bundesliga, ¿no? Ganó dos años seguidos con el Borussia Dortmund. No, no, por eso. Y le ganó a Henkes con el Bayern Múnich y le ganó a otros técnicos. Bueno, salió otro, por lo menos, otro técnico. Sí, oígame, este está bueno, David Lozano. Dice, el próximo sábado se jugará la final de la Liga de Campeones de Asia, entre los clubes Ulsan Hyundai de Surcorea, donde está el colombiano Juan Esteban Vélez, y el Al Ali de Arabia Saudita, donde está el colombiano Jairo Palomino. ¡Eh, qué bien! De modo que uno de los dos colombianos quedará campeón de Asia y jugará el Mundial de Clubes. ¡Qué buen correo, David! ¡Qué bueno! ¿Eso es el sábado? El sábado, sí. Estaremos. No sé, habrá que preguntarle, pinto la parabólica, a ver si lo dan. Señor, permítame, por favor, una pausa en el pulso de Caracol. Caracol Radio, cien punto nueve FM Bogotá. Caracol Radio, más compañía. En el pulso del fútbol, el jugador que está en todas. El Deportivo Pasto se arrima por segunda vez a una final de la Copa Colombia. La primera la perdió con Santa Fe. El Deportivo Pasto llega en el año a su segunda final. Eso es lo que habría que decir, que siendo un equipo de no grandes condiciones económicas, llegó a la final con Santa Fe, llegó a la final de la liga, de la primera parte de la liga. Entiendo su mensaje, no le eche vainas a Santa Fe. Porque usted lo que quiere decir... No, 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 no le estoy echando vainas a Santa Fe. No, no, le estoy echando vainas a todos los demás. Le estoy echando vainas a Medellín, a Junior. Le estoy echando vainas a todos. Que el Pasto, con menos plata, llegó a dos finales. Sí, pero usted... Inclusive Nacional. Que solamente ha llegado a una. Entonces me toca a mí echarle la vaina a Santa Fe. Lo que quiere decir, o lo que se quiso decir es esto. ¿Por qué si Pasto llegó a la final con Santa Fe, la perdió, el Pasto siguió en la misma tónica, al mismo ritmo, y llega a otra final? ¿Por qué Santa Fe se echó con las petacas? Estamos de acuerdo. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Pero... Pero los demás también. Sí, bueno. ¿Por qué el Pasto sí pudo llegar a la final del primer torneo, y ahora llega a la final de la copa? Sí, no sé si el aire de Pasto los mantiene. El Galeras los... Bueno, pero mire, pero la ventaja, obviamente, Iván, eso es para Nacional. Hoy juega de local, viene de... Hay que jugarlo. Sí, bueno, hay que jugarlo, pero... Le doy formación de Nacional. A ver. Bonilla. Sí. Calle, Medina, Murillo y Díaz. Ese es titular ya. Sí. Esa ya la estabilizó el hombre. Mejía. Gerson Córdoba. No le quiero echar vainas a Osorio, pero... Osorio tiene razón. Tuvo razón, mire. Calle. Enríquez. ¿Y cuál es el otro que usted me dijo? No, van. Calle, Medina, Murillo Díaz. Murillo Díaz. A Calle y a Enríquez los tuvo en el Once Caldas. Y a Murillo lo conoció mucho el Quindío, fíjese usted. Armó la línea de cuatro ya. Bueno. Alex Mejía. Gerson Córdoba, Juan David Valencia. Córdoba, no te amargués. Te van a sacar en el 20 metros del segundo tiempo. Sí, sí, porque siempre lo sacan a Córdoba. Yo creo que es Córdoba. Mandarle el mensaje diferente. Osorio, cambiá algo una vez. Sí, hombre. Hace algo diferente. No te repitas tanto. Yo creo que para en el partido de Córdoba, mira el reojo. Otra vez. ¿En qué momento voy yo para afuera? Bueno, Mejía y Córdoba. Después vienen Avilés y Guálvarez y Magneli. Ese Avilés anda bien o yo. Ese tipo juega bien o no. Ese juega bien. Le sobra una, pero ese tipo anda bien. Bueno, es lo mismo que ese que tiene el Medellín y William Zapata. Ese juega bien. Ese juega bien. Es como uno que tiene el Envigado, Julian Mejía. Ese juega bien. Ese muchacho. Juega muy bien. Y los dos Arboleda que hay en Antioquia. Y en ese Itagüí hay un volante, un Anderson Sánchez. Anderson, sí, ya sé cuál es. Ese juega muy bien. Y bueno, y Carlos Arboleda. Y sabe que uno juega bien es el muchacho Cuellar, el del Deportivo Cali, el volante de marca, el Pelicolorado. Juega bien. Están saliendo ocho. Roba el de Santa Fe, juega bien. A veces va a ser revolución. Sí, Bonilla, tapa bien, no, tiene una selección emergente, menor de 23 años, muy interesante. Le corté bien. ¿Y los delanteros de esta noche son? Los delanteros son Diego Álvarez, mala llegada de Áviles y Magnelli. Juega con un hombre en punta solo. Bueno, debe haber buena entrada hoy. El Pasto va con Alexis Márquez, que reemplaza a José Fernando Cuadrado, lesionado. García, Mosquera, Galeano, y tengo la duda si va Montaño o Beso. Es Montaño juega bien. Sí, juega bien. Le pega duro baja pelota, ¿no? Sí, señor. Carlito Giraldo, Roserito, Vaca y Villota. Van a meter al boliviano. Van a meter al boliviano, sí. Y Villota. Villota, Omar Andrés Rodríguez y Airon del Valle. El problema del Pasto es que no tiene delanteros. Sí, le falta a Jiménez hoy. Le falta a Eduardo Jiménez y la nómina delantero era muy escasa, no tenía mayores posibilidades. No mete hoy a Méndez, en fin, no sé qué pasó con Rendón. Va a pitar ese partido, Buitrago, Buitrago, por la mitad, Buitrago. No, el Nacional no necesita que le des nada. A vos te luce esa camiseta verde, Buitrago, de forma descarada y apasionada a veces, pero no hay necesidad. Deja que el Nacional gane, si gana legalmente, Buitrago, no le vas a dar la mano. Te queda muy mal eso, Buitrago. Bueno, entonces ya sabemos las cosas que pueden pasar. Buitrago, 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 lo conozco, lo tengo ubicado. Señor, buena entrada, esperamos en el Atanasio. Bueno, y usted dijo que tres, yo no tenía sino un partido de Copa Soberamunica. No, señor, tengo tres. Sao Paulo-Chile. Póngale, cuidado. El primer partido de esta tarde es a las 5 y 15, juegan la Católica Independiente de Avellaneda. Ah, no, perdón, ese es para mañana, tiene usted todas las cosas. Ah, ya. No, no, no. Solamente hay uno, Sao Paulo-Universidad de Chile. Ese partido de San Pablo-Universidad de Chile, Iván, tiene una ventaja. Bueno, San Pablo ganó 2-0. 2-0. Y le pintó la cara a la Universidad de Chile. Y ahí fue donde se destacó ese William José que hizo los dos goles. Que no juega hoy. Ah, no va. No. Bueno. Hoy vuelve, estarán ausentes en Sao Paulo. Pablo, ¿Pablo qué? No, va a jugar Luis Fabiano y Lucas. Sí, o sea, Pablo Miranda, no va, y tampoco va Osvaldo, pero vuelve Luis Fabiano. Luis Fabiano. Y en la Católica, perdón, en la Chile vuelve Johnny Herrera al arco, va a jugar Charles Aránguiz y estará ausente Mena, al que echaron el partido de ida. La Universidad de Chile viene a empatar sin goles con la Católica en el clásico universitario. Aflojó mucho y yo creo que este 2-0 pesa mucho, Iván. Es que la Universidad de Chile tendría que ganar 2-0 en la casa. No, en visitante, en Pacaembu. Eso ya está definido, ya da la impresión. Entonces, mire, queda el juego de hoy. Mañana juegan la Católica Independiente en Santiago y juega en Buenos Aires Tigre con Cerro. Y queda suelto el partido del 15 de noviembre. Pero entre hoy y mañana quedan ya 3 clasificados. Esto ya se acabó y queda pues el partido de gremio, ¿no? Entre otras cosas, Iván, hablando de gremio, creo que le renuevan contrato a Vanderlei Luxemburgo. ¿Lo merece? El hombre, el tren hombre inteligente. Ese sí la hizo como era. En plena, imaginen en este momento, el hombre dijo, no, yo voy a negociar ya de una vez. Antes de que me eliminen de todo. Cualquier cosa me llega para yo, yo me arreglo de una vez. Bueno, dejemos un listo. Uy, Iván, en la Liga de Campeones, si no me digas, tenemos 8 partidos. Bueno, me deja comentarle lo de ayer. ¿De qué? Ah, de ayer. City prácticamente eliminado. Fracaso de Roberto Mancini, repito, hubo un pénalty contra Balotelli recontravescarado y le anularon un gol legal, una jugada de gol legal, pero estaba eliminado. El Arsenal dilapidó un 2 a 0, tenía dos goles de ventaja frente al Chalqui, le terminaron empatando. Bueno, pero mire, el Porto le fue bien 0 a 0 en... Vi el partido, Hernán. Vi el partido, por supuesto sin volumen, porque como es con leche, no dice nada importante. Señor. Me cantidad de bobadas, dice. ¿Cómo le fue Jackson? Jackson jugó bien, y James jugó bastante bien. Y se unieron varias veces, se conectaron, ese equipo fue gasabroso. Hoy destacan, pues, la metamorfosis de Ibrahimović. Sí, dejó de ser goleador y se convirtió en pasador. La verdad es que metió cuatro pases gol, ante el Dinamo Zagreb. Bueno. Jugó bien Ibra, y ganó bien el Paris Saint-Germain. En ese grupo, en ese grupo, el líder se lo portó, pero el segundo Paris Saint-Germain está a un punto, y esos dos ya clasificaron. Bueno, en el grupo B jugaron Chalqui Arsenal, como dijo, y Olympiakos Montpellier. Ay, debe ser el Chalqui, el primero. Sí. En el otro, Anderlecht Zenit y Milán Málaga. Estos se fueron de empate. Bien, bien el Málaga, eh. Y clasificó. Está en la siguiente ronda. Y Milán, hoy tengo novedad de Milán. En Brasil, están ya soñando los hinchas del Santos, con una promesa que les hicieron, que Robinho, que ha estado como esteñido, esteñido, regresa a formar pareja con Neymar. Con ese cuento es que tienen entusiasmada la afición del Santos. Le doy cuatro cositas del Real Madrid Borussia Dortmund que vi ayer. A ver. Mourinho dice que el gol de Callegona era legal, las tomas son clarísimas, había fuera de lugar, y así lo denuncia la prensa española, que dice, está equivocado Mourinho, era fuera de lugar. Muy bien el Dortmund, gran trabajo táctico. Se lesionó a Higuaín, Real Madrid no tiene su momento delantero, se lesionó a Benzema, se lesionó a Higuaín. Así es la vida. Tuvo que jugar Callejón de atacante. Callejón. Vean, eso fue lo de Ángel. Y a ese cacá le niegan la pelota, no lo dejan jugar, y el cacá en este momento anda bien, ¿sabe? Sí, no, pues es que viene bien desde el partido con millonarios. Mire, hoy tenemos, usted me va diciendo. Y muy flojo Cristiano Ronaldo, ¿eh? Muy flojo. Juventus, no, es que no puedo ni pronunciarlo. Nortz. Nortzalán. Nortzalán. Chelsea, Shakhtar Don. Ese partido es clave, ese partido es clave porque el Chelsea está apretadito en puntos y Shakhtar va líder, entonces es un partido donde tiene que cuidarse Chelsea. Este tampoco, Valencia, bate Borisov. Sí, va de visitante bate Borisov, Valencia tiene que ganar obligatoriamente para seguir en pelea. En ese grupo Bayern de Múnich enfrentará al Lille. Vale la pena ese partido ver al Bayern, eso debe ser un buen juego. Este me gusta, Benfica, Esparta de Moscú. Te lo regalo. No, hombre, hay una mano de brasileño ahí. Sí, y Celti recibe a Barcelona. Sí, novedades del Barcelona, va Piqué de titular y tiene que definir él cómo va a armar. Parece que la defensa ya más o menos se acerca a lo que es la titular con Dani Alves, Piqué, Mascherano y Jordi Alba. Bueno, y del grupo H, hay uno que no vale la pena, pero el de Galatasaray. El club Galatasaray dice no vale la pena, pero el Braga-Manchester United puede ser un buen partido. Ese pues. Recordemos que en el partido del Manchester United iba perdiendo 2-0 y se lo remontó con el chicharito. Estos son los partidos de hoy miércoles y mañana hablaremos de la Liga de Europa, advirtiendo que, pues, no va nuestro amigo Falcao. Señor, permítame, por favor, está pendiente este mensaje. Seguimos en el pulso del fútbol caracol. Hombre, ¿cómo le parece que vaya pasando a temas más curiosos? El Alianza Lima del Perú tiene una señora administradora, es un cargo pues temporal, doña Susana Cuba se llama la señora. Pues ella admitió hoy que Aníbal Ruiz, el Maño Ruiz, a quien conocemos mucho, ya veterano, será el nuevo técnico de Alianza Lima en reemplazo de José Soto para la temporada. Hola Hernán, pero el Maño tiene años. ¿El Maño? El Maño no se cocina con tres herbores. El Maño necesita pitadora. El Maño jugó, yo siempre que lo encuentro me río con él porque le digo, no, usted era muy regular, hermano, jugando. Resulta que él vino al Cúcuta Deportivo por ahí en el 68, de número 8, el Maño Ruiz, pero de ahí fue ayudante de Cubilla. Después apareció, inclusive estuvieron trabajando en River, en Paraguay, vino a Colombia Aníbal Ruiz, estuvo por Pereira, bueno, caminó Aníbal Ruiz. Y ahora con todos los años, yo creo que es de los técnicos más veteranos que hay en circulación. Bueno, todo caso. En el Perú contentísimo porque nos olvidó notar, Iván, que Farfán, el peruano, fue el que le dio el empate al Chalque. Sí, sí, sí. Muy bien, ahí siguen llamando. ¿Por qué la gente llama? Sí, que te escriban, más bien. Bueno, mire. Alex Song, que es el camerunés que llegó al Barcelona, fue incluido en la lista de 10 mejores jugadores de África. Y él tiene una pelea, no se puede ni ver con Eto'o. Y entonces lo único que salió a decir es, yo por lo menos estoy entre los 10. Ah, pues sí. Hola, ese jugador, Iván, yo no lo tenía muy... Ese Juan Mata, un español. Se juega muy bien, Hernán, es el sordito del... Ese tipo juega muy bien. Ese era el que jugaba en el Valencia. El ataque del Valencia o la delante del Valencia era Mata y era Villa, hace 3 o 4 temporadas. Y ese Mata lo vendieron al Chelsea en muy buena plata y fue elegido el más jugador de la Liga Premier en el mes de septiembre. De octubre. De octubre. Y es bueno decir que apenas tiene 24 años. Yo lo que no lo veo, en esa elección no ha tenido mucho chance, ¿no es cierto? No, no ha tenido, pero ha estado. En la Eurocopa solamente jugó 2 o 3 minutos. Mire, lo de un caso. Ese es el único jugador que resultó campeón de la Liga de la Champions con el Chelsea y además ganador de la Eurocopa. Es el único caso. Ese sí es mi campeón en esa temporada. Hola, Iván. Me pide que todos los técnicos tienen la forma de salir al paso, ¿no? Parece que a Mourinho en la rueda de prensa pues lo fustigaron. Y yo, no, mire. O sea, aquí en estos grupos salir primero o segundo es la misma vaina. Como quien dice. No, lo que él dijo es un vainazo clarísimo para el Barcelona. Dijo, yo prefiero este empate frente a un equipo grande y no esos partiditos que juegan otro grupo echándole al Barcelona. Nadie le está hablando al Barcelona porque como él veía acomplejado. Él veía absolutamente acomplejado frente al Barcelona. Cada vez que puede le echa vainas. Bueno, lo único que le digo es que el nivel del Real Madrid no es bueno. Ah, mire. Ayer lo pasó por encima ese Borussia Dortmund. Iván, un detalle que nos pasó por encima. En el partido de hoy en Medellín, el campeón asegura cupo a la Copa Suramericana. ¿No? Ese es el... Digamos que es el... ¿Cómo quedan los cupos a la Copa Suramericana? Campeón de la Copa Postobón. El de esta noche. Uno. Dos. Dos por reclasificación. Exacto, que en este momento... Y el otro cupo será en una cosa que se llama la Super Liga. Que se disputará en el mes de enero entre Santa Fe y el ganador de... No el de hoy, sino el de diciembre. Del... Del segundo campeonato. Del segundo campeonato. De hecho son los cuatro cupos a la Copa Suramericana. En este momento Tolima tiene una ventaja grande en reclasificación. Sí. Eso es lo que... Y ya está clasificado. Que es la ventaja, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Hernán, hoy hay una Super Liga en Argentina. Juegan Boca Junior contra Arsenal en Catamarca. ¿Cómo será de poco importante que llevan el partido a Catamarca, una provincia del norte? Bueno, hombre, Iván, oye, ese Flamengo anda tan, tan, tan mal, que Wagner Love, uno de los, ¿no? Dijo, mire, ¿sabe qué? Yo voy a... ofrezco mis servicios al Corinthians. Porque como se va... el equipo no funcionó, entonces él se está quedando medio solo. Y ya a Adriano le dijeron... Flamengo un desastre, ¿no? No, le dijeron a Adriano en Flamengo, vea, vuelve en enero del 13, del año próximo, a ver cómo está usted, a ver si... No, cuando vuelva tiene 7 kilos de más. No, no, tampoco, pero... Y eso para no hacerle exámenes de la nariz y el resto ya. No, señor. Vea, el tiempo terminó, señor. La cita es para mañana aquí en El Pulso del Fútbol, en Caracol Radio, después de la una de la tarde. El Pulso del Fútbol Caracol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. ¡Gracias!